Sabio, ¿cómo te sentís al presentar la película acá en Asunción? Bueno, realmente nosotros es muy emotivo, ¿verdad? Mucha gente ha acompañado, ¿verdad? Y en nuestra historia ha llegado al corazón de mucha gente. A nosotros significa mucho, ¿verdad? Y hemos pasado buenas y malas. Y esto ha comenzado de manera muy humilde, casi impercibible para mucha gente de la sociedad. Y que trascienda de esta manera realmente muy satisfactorio. ¿Quién iba a pensar porque hace 10 años que vos llegaste a la comunidad con otro, co-proyecto y como contás en la película se dio otra magia al final? Así mismo. ¿Esta magia cómo sigue a partir de ahora? Bueno, el desafío cada vez más grande. Hay que seguir con esto, yo creo, un compromiso hecho con la comunidad. Cada vez más, esta comunidad está apropiándose cada vez más a este proyecto. Creo que hemos ya instalado en los niños y los jóvenes el hecho de que ellos tienen que aprender y desarrollar su talento. Es lo más difícil. Ahora yo creo que es tiempo que mucha gente que maneja este país, que dirige este país, fije los ojos en este tipo de aprendimiento y diga, no, esto tenemos que apoyarlo. Y eso vamos a tratar de hacerlo entender a las personas que pueden hacer. ¿Ahora van a viajar al estreno en Estados Unidos? Así mismo. En septiembre, en la semana de septiembre se estrena este mismo estreno aquí. Se va a replicar en Nueva York de la mano de HBO Latino. Y viajan conmigo 25 chicos. Vamos a hacer una gira aprovechando Washington, Los Ángeles y Monterrey, un festival muy importante en México. Y bueno, vamos a seguir llevando la representación en esos países. Vos viste la película, si no me equivoco, en marzo del año pasado, cuando se estrechó el mundial. Así mismo. ¿Cómo fue esa primera vez al ver esta película? Bueno, realmente fue impactante. Para nosotros vernos en pantalla gigante, nuestra historia, es como una sensación extracorporal. Y realmente es muy especial. Y indescriptible. ¿Cómo va la escuela de música actualmente? Por suerte bien. ¿Ya tienen su local propio? Tienen un local propio. ¿Llejos del agua? Así mismo. Por suerte. ¿La base de orquestal, cuántos chicos integran hoy en día? Hoy son más de 70. Más de 70. Pero hay un núcleo que conforma la orquesta más profesional, digamos. Sí, son como... Y es el grupo de 70 ahora. Y era 40, después 50, cuando vino el Papa, 55, ahora ha crecido más. Ajá. Pero el semillero son 350 chicos. Según yo entiendo, una de las claves para que funcionara esto era tener una buena base de violines. Así mismo. Y se formó un grupo de amigas muy fuerte. Así mismo. Sí. Esto que comenzó con un par de chicas niñas solamente, oía chicas mayores, ¿verdad? Se proyectó a una cantidad increíble de niños que ya han imitado ese libro. Ajá. ¿Puede haber más películas después? A veces, ¿verdad? Yo creo que tengo que escribir varios libros. Sí. Por último, también he visto que presentaste a un chico en la dirección. ¿Eso también estás empezando a implementar? Por supuesto. Este proyecto por sí mismo tiene que ser inclusivo. Esto no se entiende de una manera egoísta, no se entiende de una manera individualista. Se entiende solamente de una manera comunitaria que todos puedan tener una importancia real. Porque todavía no puedes salir. Gracias. Excelente. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael.